Hola chicas, hoy os quiero enseñar un peinado que es muy romántico, es además muy socorrido cuando queremos recogernos el pelo pero no sabemos cómo, la trenza de espigas siempre da un look ideal. Lo primero que vamos a hacer es cepillar nuestro cabello. Después agarramos una liga y nos hacemos una coleta de lado. Agarramos un ganchito para los posibles pelitos que se salgan. Una vez seccionados, lo que vamos a hacer es agarrar de los laterales y unirlo al otro mechón. Es muy importante que vayamos tirando fuerte para que se integre bien. Este proceso lo vamos a hacer con todo el cabello, hasta el final. Recordad tener una liga a mano para que sea más fácil cerrar la trenza. Lo ideal, como a mí me gustan, es abriéndolas, que quede un poco deshecha, que no quede perfecta. Podéis cepillar la trenza para que quede un poquito más casual y más deshecha. Bueno chicas, sencillo, ¿verdad? Espero que os haya gustado y sobre todo me encantaría ver vuestras fotos. Ya sabéis que podéis etiquetarme en Instagram o cualquier cosa. Recordad suscribiros a este canal y nos vemos en el siguiente.